¡Muy buenas, ellos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato, panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y os quería despedir el año recopilando la, a mi juicio, 5 mejores historias que nos ha dejado 2020 en el lore de League of Legends. Están, obviamente, con spoiler, así que estad atentos y os dejaré en la descripción los links por si todavía no os lo habéis leído que os los recomiendo muchísimo. Si no quieres perderte nada, ya sabes, dadle a la campana. Por cierto, ellos, este vídeo está patrocinado por Predator, ya sabéis, los fabricantes de mi PC, del Helios 300, que tengo siempre por aquí para grabar, para jugar y para llevármelo por ahí, básicamente, para todo lo que hago. Y tienen un 10% de descuento hasta el 1 de enero, ¿vale? Así que tenéis que ser muy rápidos si queréis aprovechar estos descuentos. Para el descuento, pues simplemente, cuando estéis comprando, ¿vale? Por ejemplo, nos queremos pillar el que tengo yo, este Helios 300, pues aquí, mira, vamos a ver el producto, ¿no? Lo añadimos directamente a la cesta. Se añade ahí a la cesta, si se esté. Pues básicamente, ahí metemos el código, ¿veis? Vamos aquí, que os voy a dar, que es este de J6 Predator 10. Lo aplicamos y ahora se nos pone aquí el precio actualizado, ¿veis? Nos hemos ahorrado por 200 pavos, ahí, con el codiguito. También, si no estáis buscando portátiles como tal, bueno, portátiles hay un montón, ¿eh? O sea, podéis tirar aquí viendo para que más os encaje con características técnicas. Hay la mayoría muy pepinacos, otros que también están bastante bien y están mejor en relación lo que es si está buscando precios más bajos. Y después monitores, ratones, cascos, mochilas para llevar el portátil. Muchísimas cosas que podéis ahí bichear. Y así que sí, pues vamos al meollo. Vamos con el vídeo. Vamos para dentro. En el puesto número 5 tenemos a la hermandad de la guerra por Ayan San Martín. En esta historia nos cuentan cómo las hermanas de guerra de Riven van a buscarla y de hecho es la precuela de lo que vemos en la cinemática de Awaken. Aquí Riven estaba, pues, tranquilamente viviendo en paz, viviendo en armonía en Jonia después de deambular tras ser dejada atrás por el ejército nociano y convertirse en parte por propia voluntad, en parte también por dejadés de Nosu después de esa retirada estrepitosa tras el fallo de la campaña de Boran Darwil en la isla en una desertora. Después de ser perdonada por los Jonios a pesar de que sus acciones le hubiesen costado involuntariamente la vida al maestro de Yasuo, Riven es una granjera. No obstante, su hermana de guerra, las que habían sufrido con ella, las que habían estado bajo ese ataque químico de Zingen, las que habían luchado junto a Riven, van a buscarla y finalmente la llevan encadenada a Noxus. Nos encontramos tres partes de la historia. En la primera nos muestran cómo salen de Noxus, van llegando a Jonia y preparan la campaña. También nos dicen que detrás hay cierto interés con las espadas rúnicas por parte de Leblanc, de hecho, está por ahí una maestra de las armas rúnicas como Tifalenji. Y la segunda parte nos dice cómo se van moviendo por Jonia algunos peligros que se van encontrando hasta llegar a la aldea, mientras que en la tercera se produce la captura de Riven. ¿Qué nos deparará esta historia? Pues tendremos que verlo en el futuro a ver dónde finalmente nos encontramos a la campeona. En el cuarto lugar, Destiny y Fate. Una historia de pirata bastante, bastante entretenida y con mucha, mucha, mucha acción escrita por Anthony Reynos. En esta historia, Twisted Fate y Grace van a buscar la corona abisal para entregársela a el príncipe, a un capitán de Billswater, y básicamente, pues, tienen un poquito de problema. Se encuentran, de hecho, que una bruja allí tiene secuestrado a un hombre, que es uno de los hombres de Miss Fortune, posteriormente, por contexto y por la cinemática que nos sacaron de Billswater, que va justo después de esta historia, pues sabemos que ese hombre es Riven, el contramaestre de la capitana. En esta cueva en la que están buscando la corona abisal, pues, básicamente, se enfrentan a la bruja, que podemos ver, posteriormente, en la cinemática, y consiguen escabullirse con la corona derrotando a sus criaturas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando, finalmente, la corona le es entregada al príncipe, a este capitán pirata, pues no funciona como se la espera, no tiene el dominio de las bestias marinas como las leyendas asumían, sino que, más bien, pues los monstruos marinos se comen subalto. Y, después de esto, nos deja con el puntito del final, en el que la bruja le devuelve a Riven a Miss Fortune y le da también recompensa a cambio de encontrar a dos sujetos que, como dice, son propiedad de las bestias de las profundidades. En tercer lugar, la mansión sellada por Graham McNeil. En esta historia podemos ver darle una pincelada a las luchas intestinas de Noxus, a esas luchas entre Swain, la Triferyx, y la rosa negra, Leblanc, con el trasfondo del regreso de Mordekaiser, que es realmente quién es realmente Leblanc, que es realmente lo que quiere Raun, todas esas cosas que no nos mencionan, pero que están por el aire, mientras más y más te sumerge en la historia. En esta historia, un cazarrecompensa, llamado Nian, de origen shurimano, a cargo de Swain, está encargado de robar un reloj de arena en la mansión de Lys. Cuando va a robar este reloj de arena, pues las cosas no son lo que parece. Sobre este hombre también nos dan un pequeño detalle, y es que tiene una espada que otrora era la daga de un dios. Es decir, nos dicen que esa espada de obsidiana en realidad era un puñal de un ascendido. Para que nos hagamos también un poquito una idea de las dimensiones que tenían los ascendidos respecto a lo humano. Pero, aparte de ese detalle, lo verdaderamente importante es que cuando llega y roba este reloj de arena, se encuentra con Lys. En la trifulca que sigue, el reloj de arena se rompe y deja caer a un roba-almas. Este roba-almas, pues, amenaza con llevárselos por delante tanto a él como a Lys, pero finalmente consigue deshacerse de él y volverlo a encerrar. Que Lys, pues, lo que hace es encerrarlo al principio en un envoltorio temporal, pero posteriormente aprovecha que estaba muy débil y, bueno, aunque no hubiese estado débil, tampoco le hubiese importado y utiliza el cráneo de Nian para encerrar al roba-almas. Finalmente, vemos cómo le entrega el artefacto a Leblanc. En realidad, la envoltura es lo de menos. Lo importante es el roba-almas y nos dan una idea de lo poderosísimos que son estos entes. En el segundo lugar, Muerte en el Agua, también por Graham McNeil. En esta historia nos muestran las ceremonias mortuorias mortuorias de un capitán pirata de Bill Water, o al menos eso es lo que creía todo el mundo cuando fueron a la sierpe dorada. El barco del capitán Alix, que en teoría había muerto y al que iban todos los capitanes a pagarle respeto. En la ceremonia mortuorias de Bill Water, cuando muere un capitán, pues el sello de ese capitán puede ser heredado por otro y con esto quedarse con el barco, quedarse con la tripulación. Es una especie de tregua en la que los capitanes van al barco, están juntos, beben, se emborrachan y en definitiva, pues tienen un momento en el que no van a pelear entre ellos totalmente en contraste con lo que ocurre pues normalmente en esta ciudad de pirata. No obstante, esto en realidad era una trampa y Alix lo que pensaba era con un grandioso cañón en el que en teoría lo iban a enterrar a él, a arrojarlo al fondo del océano, matarlo a todos. Y de hecho, consigue matar a unos cuantos, consigue crear una gran carnicería en su barco, pero se le olvidó un detalle y es arrojar una moneda cuando salieron de Bill Wader. Las leyendas eran ciertas y vemos como Nautilus sale de las profundidades, destroza el barco y se lo lleva hasta el fondo por no haber pagado el tributo. Finalmente, pues nos comenta Miss Fortune que ella ha conseguido quedarse con el sello del capitán, con el sello de Ali. ¿Qué pasará después? Pues vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver posiblemente en el juego del Rey Arruinado algunos detalles sobre Bill Wader posterior a esto, porque hay que recordar que obviamente no es ni de lejos un evento tan grande como cuando desapareció, supuestamente murió, aunque cada vez más saben que no fue así. el capitán Gunplank y Miss Fortune se convirtió en la reina de facto de la ciudad, pero sí que han muerto bastantes capitanes. Así que, ojo, las implicaciones que esto tendrá en Bill Wader. Además, Miss Fortune ha visto que en las leyendas son ciertas y Nautilus es real. Como digo, algo que nos deja un puntito muy bueno para el Rey Arruinado. Y por último, en el puesto número 1, Perenne, por Dana Luiri Shaw. Y en esta historia nos cuentan qué es el florecer espiritual. Y de hecho, nos sirve de antesala para lo que después fue el evento de Spirit Blossom en el que pudimos ver la parte más desde el mundo espiritual, mientras que en esta vimos cómo se vive en la propia joni y además dio para teorizar muchísimo. Sinceramente, esta historia tiene muchísimos cachitos de cultura jonia muy interesantes y muy bonitos. En esta historia nos muestran cómo una anciana que tiene una posada pues recibe para el festival del florecer espiritual la visita de su hija y su nieta. Además, la anciana vive con su novio y ahora quiere casarse con él, pero para ello estaba esperando a poder comunicarse con el espíritu de su esposo que en teoría falleció en la guerra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí nos ven, nos muestran la historia de Jonia. Nos cuenta, por ejemplo, la historia del recolector y el guardián. Algunos ven al guardián como un zorro que eso sería posteriormente lo que veíamos en la skin de Ari y nos dan ese toque de que en realidad las historias tienen un tronco común pero están con distintas variaciones según la región de Jonia. Al encontrarse personas de distintas zonas pues vemos como algunos empiezan a querer añadirle su matiz local a la historia vemos como no es exactamente la misma para todos. También ven a unos noxianos en el mercado los noxianos que a diferencia del festival del florecer espiritual pues no celebran esto sino que celebran hogueras y hacen una ceremonia distinta. ¿Y qué es lo que ocurre al final de esta historia? Pues que cuando la anciana va a buscar a su marido no aparece. ¿Se habrá perdido en el camino? ¿No habrá sido capaz de ser guiado por la guardiana? ¿O realmente no desapareció en la guerra y está vivo en otro lado? ¿O desapareció en la guerra pero murió fuera de Jonia y su espíritu no ha podido volver a Jonia? Nos deja mucha mucha incógnita. Y al final la anciana Pascoma y su novio y Turén pues se deciden a unirse como familia ya que al final han pasado muchísimos muchísimos años desde que desapareció su antiguo marido. ¿O queréis? Eso sí, también nos ponen el detalle de que la guerra con Noxus dejó varios años bastante años sin festival del florecer espiritual a la región y que había generaciones que todavía no han visto un festival que normalmente solía ser anual. Así que vamos a ver después de cómo avance la siguiente campaña nociana qué es lo que ocurre a este respecto y qué pasa con este surgimiento de los azacanas con esta historia que se sigue desarrollando en el continente jorio. ¡Gracias!